El equipo sub-14 del club de rugby del Estrecho, entrenado por Parsons y Rowling, cuenta con 30 puntos en la clasificación, 4 por encima del marianista Jerez y 5 por encima de los anfitriones del partido de este sábado, Trocadero Marbella, por lo que una victoria les consolidaría en la primera plaza como campeones de su categoría. El resto de categorías Academia, sub-16 y sub-18, se desplazan también hasta las instalaciones deportivas de Bahía Park en Marbella, para enfrentarse a los equipos de sub-categoría del club de rugby Trocadero Marbella. Los sub-16 se enfrentan al líder de la categoría, el Trocadero Marbella, que ocupa la primera posición de manera destacada con 45 puntos. Los de Williams se incintúan en la cuarta posición de la tabla con 15 puntos y con la cabeza puesta en la final de la Copa FARC, que se disputarán el próximo 17 de febrero en el puerto de Santa María, frente al Krab portuense. En cuanto a los sub-18, su encuentro comenzará a partir de las 4 de la tarde contra el club de rugby Trocadero Marbella, líder también de su grupo, con 40 puntos.